Música Explica en la Yorveda qué ocurre después de la muerte. Antes del nacimiento es mejor preparar ya la muerte. Es como una prevención. ¿Antes del nacimiento? Sí, ahora lo voy a explicar. Si alguien muere de una manera muy violenta o con miedo o con mucha ansiedad. Después de esto nosotros creemos que esta persona volverá y se reencarnará, el nacimiento próximo será en una situación mala, complicada. Pero si no quiere tomar una buena nación, entonces antes de la muerte, debes preparar la muerte. De hecho, la muerte no debe venir a nosotros, debes elegir. La muerte, nosotros la tenemos que preparar para que nuestro nacimiento sea un nacimiento en las mejores condiciones posibles. Entonces, la muerte no tiene que venir hacia nosotros de forma inesperada. Somos nosotros los que elegimos abandonar el cuerpo y cuándo y cómo lo vamos a hacer. Tenemos que aprender cómo desapegarnos. Seleccionamos a la muerte, nos preparamos para ella, cómo vamos a acudir a ella, de una manera muy tranquila, muy calmada, feliz, serena. Solamente es cambiar el cuerpo. Si nosotros abandonamos el cuerpo de esta manera, está en serena, en paz, nuestra alma luego se verá facilitada de poder encontrar un nuevo nacimiento en las mejores condiciones posibles. En el momento de la concepción de un nuevo ser humano siempre hay tres partes importantes que están implicadas. Una es la parte de la madre, la herencia de la madre, la parte del padre, y luego una tercera es el alma de ese ser original que va a encarnarse en ese nacimiento. Por lo tanto, si una persona abandona el cuerpo de una manera muy en paz, calmada, luego esa alma estará en disposición de hacer una elección correcta de cuál va a ser el próximo cuerpo a donde va a encarnarse. Solamente es una comprensión, es simple, es un cambio. Por lo tanto, en nuestra cultura, en la cultura védica, en la Ayurveda, desde niños, nos preparamos y decimos que hay que preparar a la muerte y les explicamos todos estos conceptos. De esta manera, desde los ochenta a los cien o más años, es una época de la vida donde es una preparación para desapego completo a lo material y la preparación para abandonar el mundo material. En esta época de la vida, de los ochenta a los cien, representa el elemento tierra. Esto es otra vez, es una división del tiempo a largo término de toda una vida o en un solo día o en un año estacionalmente. Esto es como el Ayurveda nos enseña la comprensión correcta de la división del tiempo. Estamos viviendo en el tiempo, con el tiempo. Por lo tanto, tenemos que dominar este tiempo, que controlarlo. No debemos permitir que sea el tiempo el que nos domine a nosotros. Antes me ha prometido que nos explicaría cómo podemos aprender a disciplinar la mente. Todos los grandes maestros como Jesús, como Buda, nos han enseñado cómo disciplinar la mente. La mente es un instrumento, pero es un instrumento que tenemos que saber de una manera muy cuidadosa cómo se utiliza. La primera cosa es que en nuestra vida cotidiana tenemos que practicar la paciencia, tener paciencia. Si tú tienes paciencia, tú vas a resistir muy bien. Si tú resistes y te mantienes, no vas a criticar a las demás personas ni al mundo. Y entonces, claro, tampoco vas a quejarte, tampoco vas a quejarte ni de ti mismo ni del mundo, las circunstancias externas. Si tú no puedes resistir, si no te criticas, si no te complicas, entonces te sientes feliz y en paz. Si tenemos paciencia, resistimos, tenemos resistencia, no criticamos, por lo tanto, no nos lamentaremos, entonces estaremos bien. ¿Qué ha sucedido en la mente? La mente sigue pensando, pero tenés paciente, tenés paciente. La mente se sienta cansada y intenta detenerla. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mente está siempre dando vueltas, dando vueltas, hablándonos. Nosotros tenemos que tener paciencia, que tener paciencia, de manera que al final la mente se va a ir calmando, se va a ir aburriendo. La mente es inquieta. Cuando hay un problema, de repente irá a afrontar ese problema, a coger ese problema. Y el funcionamiento de la mente es siempre circular, siempre está dando vueltas alrededor del mismo problema. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia, porque siempre estamos impacientes alrededor y alrededor de ese problema. Tenemos que pensar que venga el problema, de la misma manera que vendrá, se irá. Hay tantos problemas, vienen tantos problemas que también se irán. Y cuando ese problema lo dejamos y llega, lo que tenemos que hacer es introducirnos, ir directamente a ese problema. Entonces puede que lleguemos a resolver ese problema. En el caso de que no podamos resolver ese problema, pues entonces lo disolveremos, lo eliminaremos. Desaparecerá, desaparecerá, no sé. Entonces, puedo recomendar, para controlar la mente, necesitamos paciencia, tenemos que resistir. Nunca criticar, no complique, si no tenemos nada, no importa, no complique. Entonces, ¿cuál es mi consejo para controlar la mente? Mi consejo es tener paciencia, resistir, no criticar a los demás, no lamentarse. Y una vez llegado a este punto, podemos estar bien, podemos estar en paz con la mente. La paciencia es importantísimo, siempre tenemos que tener paciencia. No hay comida, paciencia. Si el tren está llegando tarde, paciencia también. Si alguien ha hecho algo equivocado, también tenemos paciencia. Con cada persona y con cada situación, si tenemos paciencia, nos daremos cuenta que nuestra vida comenzará a cambiar. Y en ese momento, comenzaremos a sentir que el mundo es maravilloso. Quería enseñarnos estas manos tan bonitas que tenemos aquí. ¿Qué significa? Lo que significa. Es una energía de dos manos, es una energía de dos. Es una energía de dos. Es una energía de dos, una energía de caliente, una energía de máscara, una energía de máscara. Representan dos tipos de energía. Podemos decir que es energía caliente y energía fría. O la energía masculina y la energía femenina. Y cada uno de los cinco dedos de una mano representa cada uno de los cinco elementos. Este es el elemento tierra, este es el agua, el fuego, el aire, y este es el espacio. Estamos viviendo siempre en este mundo en la dualidad. Por eso hay siempre estas dos energías. Puede ser lo negativo y lo positivo. Pero nuestro deber, nuestro dharma, siempre es ver la parte positiva, la energía positiva, incluso dentro de la negativa. Cuando las dos energías se juntan, representadas en las dos manos, es entonces cuando hacemos este gesto, juntando las dos manos. Para vivir la vida necesitamos dos energías, pero si queremos tener paz en la meditación, hay una energía en la otra. Para vivir la vida necesitamos estas dos energías de las dos manos, pero realmente para entrar en nuestra propia paz, en la meditación, tenemos que juntar estas dos manos y conciliar la dualidad de la vida. No hay energía negativa ni positiva. No hay energía negativa ni energía positiva. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué es? Es algo que no es conocido, lo desconocemos. Es como el espacio. Al principio hablamos del espacio, hablamos del absoluto, que desconocíamos. No sabemos la verdad. Esto es. ¿Qué significa dharma? Lo que tenemos que hacer en esta vida. Dharma, artha, kama, moksha. El ayurveda da cuatro principios fundamentales en la vida. Es el dharma, que es el deber, dharma, artha, kama y moksha. Moksha, por último, es la libertad. Este es nuestro objetivo final. Es moksha, es la libertad. La libertad siempre es uno. Dos nunca puede ser la libertad. Se alcanza en la unidad. ¿Y qué es uno? Uno acaba siendo nada. Dos es algo, pero uno es nada. Pero nuestro objetivo final es ser uno. Es la unidad. ¿Y qué significa? Que no seremos nada. Y también hemos dicho antes, que nada lo es todo. Y también hemos dicho antes, que nada lo es todo. Entonces, nuestro final objetivo, para llegar a esta libertad, tenemos que ser kama. Kama es felicidad. Pero para alcanzar este objetivo final de la libertad, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de la felicidad, a través de kama. Kama es felicidad. Puede haber muchos niveles de felicidad, de nivel muy bajo o de nivel altísimo. Si hablamos de nuestro cuerpo físico y hablamos de felicidad, pues será el disfrute. Y si es a través de los sentidos, esta felicidad será placer. Y si es a través de nuestra mente, decimos que es felicidad. Si es a través de nuestro corazón, entonces será alegría. Felicidad, it is high level. And Beato, even more high level. Y todavía hay un nivel superior, que es el nivel de Beatitud. Así que siempre tenemos que, en la vida diaria, o en estos 100 años de tiempo, tenemos que transformar, transformar, transformar a nivel altísimo. Y cuando llegamos a los 80 años, a los 80 a los 100 años, tenemos que ser siempre Beato. Entonces, a través de la vida, de la progresión de la vida, debemos de ir transformando nuestro nivel de felicidad, elevando este nivel de felicidad, de manera que cuando lleguemos a la etapa final, a partir de los 80 años, nuestro nivel de satisfacción, de alegría, de kama en la vida, sea la Beatitud, seamos santos. Pero para llegar a este punto, debemos tener una comprensión correcta. Que esta es la segunda, es ATA. ¿Qué significa ATA? ATA significa la comprensión correcta. Cuando tenemos esta comprensión correcta, nunca tendremos ningún problema, porque siempre tenemos esa claridad. Será bueno o malo, pero tenemos esa claridad. Cuando tenemos esa claridad, nunca veremos ningún problema, no habrán dificultades. Nos tomaremos todo de manera sencilla, de manera ligera. Entonces, para tener esta progresión, para llegar a esta ligereza, la manera es cumplir siempre con nuestro deber, con nuestra obligación. Entonces, tenemos que seguir, tenemos que seguir, seguir esta vía, seguir la virtud. No caer en el vicio. O sea que si hay un camino fácil y un camino difícil, siempre por el difícil. Siempre debemos de seleccionar el camino de la dificultad, nunca el camino de la comodidad, de lo fácil. El camino fácil siempre es peligroso, porque acabaremos cayendo, un día u otro acabaremos cayendo. En el camino difícil nunca caemos. Cada vez seremos más resistentes, más fuertes, nos convertiremos en más fuertes. Dharma significa también seguir a la virtud, a la obligación, al deber. Y el vicio, cuando caemos, es siempre debido a nuestros deseos. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos, estar alerta cuando vienen estos deseos. Hay que discriminar este deseo, si forma parte es una virtud o es un vicio. Si discriminasas, obtienes la claridad, la comprensión. Esto es Artha. Entonces, cuando tenemos esta discriminación, tenemos entonces la comprensión correcta, el conocimiento, la claridad. Esto es Artha. Por lo tanto, a lo largo de toda la vida tenemos que seguir este principio, el principio de Dharma, Artha, Kama, Moksha. La virtud, el camino correcto, la claridad, el correcto entendimiento, la alegría, la felicidad y finalmente la liberación. ¿Quieres añadir alguna cosa? ¿Quieres añadir algo? Sí, me gustaría cantar un mantra. Excelente. Y el significado de este mantra es que todos estamos juntos. Y juntos trabajamos, juntos compartimos. Y juntos también sentimos y también pensamos juntos. Y siempre tenemos que intentar proteger y estar al cuidado de los demás. Con paz, con alegría, con felicidad y con estabilidad. Con amor. Ok. 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 Muchas gracias. Ok. 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 zwei or cada día. Ok. 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 блок cambiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.